Te activas la campanita y la co... ¿Estás de loco? ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Disculpe, tú eres Orlando. Porque ya no has subido videos. No, yo no soy. No soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡Ay, qué pensadores! ¿Cómo están? Yo soy Orlando y ustedes son bienvenidos a un nuevo video. Después de mil años. ¡Ay, qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Orlando y el día de hoy vamos a estar por el malecón diciéndole a las personas que se suscriban a mi canal y yo voy a hacer todo lo que ellas me digan. Así que, empecemos. ¡Hey, hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien pedo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la Teti? No sé nada. Hola. Hola. Oigan, ven. Estoy haciendo un video aquí para mi canal de YouTube. ¿Qué? ¿Por qué te rías? ¡Ah, es broma! Y haz de cuenta que si se suscriben a mi canal yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan. ¿Ya estás suscrito tú? ¿Y tú? No. ¿Y tú? Va, yo les comparto internet y todo eso. Pero ustedes pongan un reto y si lo hago se quieren que suscribir a mi canal. A ver. ¿Qué reto vas a poner? A ver, ¿qué le ponemos, qué le ponemos? ¿Qué te metes a la playa? ¿Qué me metes a la playa? ¡Ay, pobrecito! Pero es el primer reto. ¿Te quitan los tenis? ¿Así? ¿Hasta aquí? Sí, los pies, los pies. ¿Los pies? Sí, muertos, pero están acá. Ok, ok. Va, va, va. Va, va. Vamos a hacer eso. Ella, ella primero. ¿Ya? A ver. Pícale, pícale, pícale. Yo le pico. Pícale, pícale, pícale. Ahí va. ¡Pum! Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, ven. Ya cumplimos la primera, ahora vamos con las otras personas. Mira, a esas personas, ese niño que se está comiendo en el hotel. Sí, ¿verdad? Eh, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, ¿ustedes son pareja? No. Ah, es broma. Es que estoy haciendo un video. Bueno, no les interrumpo. ¿Sí pueden salir? Sí. ¿Somos hermanos? ¿Son hermanos? No, está bien, está bien. Voy a revisar su whats. No, mentiras. Haz de cuenta que si ustedes me ponen un reto a mí, se tienen que, y si lo hago, se tienen que suscribir a mi canal de YouTube. ¿Qué piensan? Pero todo lo que sea. Sí, lo que sea, mientras sea legal. Todo bien. A ver, ponme el que sea y los dos se tienen que suscribir a mi canal. ¿Cómo te llamas? Sí, lo haces. Sí, sí, lo hago, obviamente. Alejandra. Alejandra. Sergio. Sergio. Ok, va, a ver, Alejandra, ¿qué quieres que haga? ¿Seguro? Sí, 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 a ver. Que te metas a la mitad a la hora. Ah, yo me metí. No, yo no lo viste. Sí, no lo viste, ¿sí viste tú? Muy bien, otro, otro, otro. Bueno, que te tires a la tierra, pues. ¿Que me tire a la tierra? Que te des unas dos vueltas. Pues va, va, vamos. Ahorita vengo. Me ven. No. No. Ay no, lo que uno hace por tener fama en YouTube. Listo, gracias por hacerme ensuciarme, Orlando Leal se llama, un saludo, ¿no quieres enviar un saludo? Soy de turismo, ¿eres de turismo? Un saludo a los de turismo, ¿y tú en qué vas? En secundaria, ¿en qué secundaria vas? En la 13, ¿no quieres enviar un saludo a los de la 13? No, aquí está, ¿listo? Ahí está, ¿ok? El primero, ahí pero muy bien, muchas gracias, Bye, nos vemos. Bye. Listo. Ahora vamos a buscar a otra persona. Bueno, que le pidas el número a la policía. ¿A la policía? Sí. Pero todos ustedes entonces, todos, todos, todos. ¿Y si me hacen algo? No te hacen nada. Corre, ¿y si te vas? No te hacen nada. No te hacen nada. No te hacen nada. Me dicen que estaba muy bonita. ¡Soy con los que pasaron! ¡Gracias! ¡Gracias! que vergüenza quedo grabado y me dijeron que le dijera que estaba bonita y le pedí el número este y seguimos para acá ahí está bueno ya llevamos como siete personas y aquí dice el público que le haga a un señor o una señora para que sea algo diferente así que pues vamos a hacer eso hola amigos oigan pueden ser quieren salir en un vídeo youtube no a la bestia hace cuenta me estoy haciendo un reto bueno si como algo un vídeo de que si ustedes me hacen un reto y yo lo hago ustedes tienen que suscribir a mi canal que piensan nosotros te decimos que hagas un reto y lo hace nos suscribimos a tu canal exactamente está fácil nomás le tienen que picar y ya y yo hago lo que me digan a ver me voy a sentar aquí a un ladito de ustedes para que piensen pero te tienes que suscribir verdad no más dígamelo nomás dígamelo desde lejos y ya lo hago bye chale 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 Oigan, amigos, ¿me quieren salir en un video de YouTube? ¿Ustedes? Mira, no se cuenta, estoy haciendo un reto de que si ustedes... Bueno, un video de que si ustedes me ponen un reto, así, el que ustedes quieran, y yo lo hago, ustedes se tienen que suscribir a mi canal. Ustedes, 50 lagartijas. ¿50 lagartijas? Sí. 75. Pero no creen que hay uno más divertido. Ir con esos puestos de tienditas y decirle que se acepta una tarjeta. Va, va. ¿Y me van a seguir o cómo? Sí. ¿Cómo que tengo algo mejor que hacer? Pues vamos. Somos gente libre. Vamos, amigos, síganme. Ay, ¿cómo no se quita? Oigan, andábamos en patines todos y verán las risas que eran el que se cayera gay. ¿Y te caíste tú? Sí. Señora, ¿acepta la tarjeta? No. ¿No? No. Pero allá está el banco. Aquí a la vuelta está el banco. ¿Ni de la copel? No, mentiras. Bueno, gracias. Entonces, mira la que se contesta. Bravo, bravo. Guau, guau, qué buen reto. Sí. Estaba la campanita y la cosa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás escribiendo? Real. Todo muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas? ¿Espanish? Sí. ¿Espanish? Sí. ¿Espanish? Sí. ¿Espanish? Sí. No. Al vez. Y pues, seguimos buscando más chaviza porque los señores, no quieren salir en el video. Y bueno, amigos, suscríbanse a este canal. No duró mucho el video, pero pues estamos empezando a hacer esto de venir a malecón, agarrar cura un rato. Yo sé que hace muchísimo tiempo que no subía video, pero pues, suscríbanse. Bye. Hola. Papá, salí en YouTube. Por favor, regresa. Ya está. Se va a acabar.